¡A ver todos preparados! La primera Una chica Absoluta Otra otra La tercera Está bueno Vamos, vamos, vamos Que no es enregante Otra A ver La tercera Aguente Siete Oye, las siguientes campeonatos No pasa nada, las hago yo Tom Tom Ahí está Tom Y la última Y feliz 2017 Muy bien El ensayo Genial Esta tercera